Hola colonieros, os voy a hablar sobre la maravillosa playa de la colonia. Esa playa de arena virgen, con agua pura y cristalina, con hamacas, tumbonas y sombrillas dehesas de paja. ¿Suena bien verdad? Pues dos cojones porque todo eso es mentira. Estamos hablando una puta playa de mierda y os diré por qué. Para empezar, ¿quién es el artífice del ayuntamiento que desvió las cañerías del pueblo hacia la playa? Menudo gilipollas. Qué agradable contemplar cómo esas aguas fecales se adentran en la arena, con ese distinguido olorcillo típico de un excremento de dinosaurio. Luego está el agua. Llena de algas por supuesto. Algas que te impiden ver las rocas puntiagudas que estás a punto de pisar. Aunque vayas narando, alguna que otra roca impactará contra tu menisco provocándote una hemorragia que te cagas. Ni el mordisco de un tiburón blanco provocaría tal derrame de sangre. Si quieres hacer un castillo de arena, olvídalo. Como mucho podrás construir un fuerte mozárabe a base de piedras. Los niños pequeños no necesitan protección solar sino una escafandra, que los proteja de todos los factores de aninos que tiene la puta playa. No puedo terminar sin mencionar las putas moscas que hay a causa de la basura y mierda en la playa. Si te pica una de ellas, olvídate de pasar el agosto tumbado al solecito porque te lo vas a pasar en son dureta, enchufado a unas máquinas y con ventilación asistida. Recuerda que si vas a la punta a tirarte de cabeza al agua, puedes quedar empalado con una roca. Y todo por no haber ido a la playa de Artá. Ay no, que en Artá no hay playa. Lo mejor son los partidos de vole y playa porque todo empieza normal pero acaba como una tomatina. Lo digo porque con la de piedras que hay, te lanzas a por un balón, impactas contra una piedra y tu rodilla no para desangrar hasta el verano siguiente. Bueno, hasta aquí el reportaje de la playa de la colonia. ¿Te animas a venir? Yo tampoco.